Bueno, 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 chavales, lo prometido es deuda y os dije que esta semana os iba a subir un vídeo con el setup y os enseñaría el cockpit. Y así que aquí me tenéis para enseñaros un poco los componentes, todo lo que voy a decir lo tenéis en la descripción también, pero bueno, lo vamos a ver un poco en detalle. En primer lugar vamos a ver la parte inferior del cockpit donde le puse unas tiras de LED que puedes cambiar de color, es RGB. Y la verdad es que bueno, haces unos puntitos ahí en el suelo y la verdad es que quedan bastante bien. Pensaba que quedarían de otra manera y bueno, no han quedado nada mal, le dan un toque diferente. Cómo no, los Astro A50, unos cascos que tienen conmigo mogollón de tiempo. Sí que es cierto que a la batería ahora ya le cuesta durar mucho, pero bueno, la verdad es que hasta el momento no me han dado ningún problema y son con los que juego habitualmente. Y aquí tenéis el volante de Fanatec, el de carbono, un volante que compré al principio de todo con la base V2 cuando tenía la otra base. Como estáis viendo, pues es el que veis o habéis visto y veréis en muchísimos vídeos míos de Fórmula 1, el acabado en carbono. Vamos a verlo con un poquito más de detalle y vais a ver que bueno, el acabado que tiene es muy guapo, con ese brillo es carbono real además y está muy bien. Un volante que no me ha dado nunca ningún problema. El cambio en H, una de las mejores sensaciones a la hora de conducir en el cockpit, por lo menos para mí, la sensación de inmersión es una pasada y es el de True Master, el TH8A. Y le quiero poner el mod este que hay para hacerlo un poquito más corto porque sí que es cierto que las marchas son algo largas. Aquí tenemos el cambio secuencial de Frex, el acabado carbono, el tacto es increíble. La verdad es que es un cambio que compré en Japón y hasta el momento encantadísimo. O sea, es algo que, bueno, estoy, vamos, lo quito con él. La tablet donde pongo el SIM Dash War para todo el tema de relación de marchas, gasolina y demás. Y el volante, el otro volante de Fanatec, el del M3 GT2. Un volante con un acabado también muy guapo. Sí que es cierto que todos estos volantes, al ser de alcántara, pues al final si los utilizas sin guantes se acaban estropeando. Y aún utilizándolos con guantes, pues siempre se nota algo, ¿no? Pero la verdad es que es un volante que está muy, pero que muy bien. Tengo ganas de probar uno real adaptado al OpenSync Wheel que tenéis aquí detrás. OpenSync Wheel de 10.000 Nm que le compré a Tomo Meglik de Simu Cube. Y hasta la fecha, pues, pues una pasada, la verdad. La parte de atrás tenemos la torre, la torre de NZXT, Phantom 820. Una torre inmensa, o sea, cabe absolutamente todo sin ningún tipo de problema. No es aquello que intenten meter la gráfica y a duras penas entra, sino que, bueno, va sobradísimo de espacio. Con LEDs, sé que puedes cambiar de color. Y tiene un tacto, la verdad, es que muy, muy guapo. Y la tengo sujeta sobre una perfilería de aluminio que puse en la parte de atrás, que está cogida al cockpit. La quité del suelo porque cogía polvo, porque estaba como en medio del paso. Y la verdad es que aquí queda mucho más recogido. Y de alguna manera, pues, queda todo como más compacto. Los pedales de Fanatec V2, que además los tengo impolutos. Pero impolutos porque soy súper curioso con todas estas cosas. Y los tengo súper bien cuidados. Los limpio, los saco, los engraso. Aquí sujeto sobre la perfilería de aluminio con las bisagras. En la parte de atrás tiene unas escuadras con las cuales lo que hago es inclinarlos en cuanto a altura para estar cómodo. Y como veis por la parte de atrás, pues ya digo, yo saco todo lo que es la parte de los pedales, muelles, los limpio, engraso, el freno. Bueno, la parte de atrás del cockpit. Una regleta para conectar los monitores con los cables escondidos en esta regleta de PVC que hay justo debajo. Pasan todos por ahí dentro y así no se ve ningún cable y no quedan todos colgando hacia el suelo. Y el OSW, que queda como a un centímetro y medio aproximadamente de la torre. Queda, la verdad, es que muy bien. La torre no se mueve absolutamente nada y de momento perfecto. Si subimos hacia la parte superior del cockpit tenemos uno de los sensores de las Oculus Rift que están sujetos con una escuadra del propio cockpit. Que como tiene un agujero, pues lo aproveché para colocarlo ahí y pasar el cable por la parte trasera. Y tapados con un plástico que quede introducido dentro de lo que es la perfilería para que el cable no quede colgando y quede oculto. Bueno, por otro lado tenemos el bucket SPARCO REF. Vamos a ponerlo un poquito hacia abajo para que lo veáis bien. Bueno, y es un bucket que es cómodo. Lo único que lo suyo es ponerse un cojín para la parte del culo y la parte de los riñones ponerle también unas esponjas para estar mucho más cómodo. Aquí tenemos el soporte que tantas ganas tenía de tener. Que aguanta la GoPro Hero 7. Encantadísimo con esta cámara. La verdad es que da una calidad brutal. Y está sujeta con un soporte para trípode sobre este flexo de Neewer. La marca es Neewer que va cogido aquí a la baranda y así no lo tengo que estar moviendo, quitando. Anteriormente tenía un palo de micro justo detrás del bucket que tenía que estar quitando, moviendo cables, poniendo un soporte para sujetar la cámara. Y ahora con esto, pues la verdad es que no tengo que hacer absolutamente nada. Es un sitio más o menos de paso, pero se pasa perfectamente, aunque a lo mejor en el vídeo no se aprecie bien. Aquí tenemos pues la parte delantera del cockpit y el teclado de Corsair. Que la verdad es que hasta el momento, bueno, ya solo cuando picas las teclas estarías todo el día, todo el día dándole caña porque el sonido del teclado mecánico es, 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 mola, mola, mola mucho y la verdad es que está muy guapo. Aquí mis guantes Sparkle, la verdad es que, bueno, los guantes ya están bastante trillados, tienen bastante caña. Y los V2 por la parte delantera, sujetos, como veis, con escuadras y estas bisagras al cockpit. Y bueno, como digo, los voy sacando, los limpio y los voy manteniendo bastante bien. Aquí tenemos los soportes en altura de Sparkle para sujetar lo que es el bucket y así poder ponerlo a la altura que mejor te sientas a la hora de conducir. Y el bucket de fibra, que está muy bien, visualmente es una pasada, es muy guapo. Y lo tengo sujeto sobre unos perfiles de aluminio que hay en la parte inferior, como veis. Y encima los soportes para regular la altura del bucket sobre el cockpit. Venga, pues vamos hacia la parte trasera, por el otro lado. Y vemos aquí las Oculus Rift, que las tengo sujetas sobre el soporte de los cascos, de los Astro. Que como los Astro los tengo siempre ahí en el lateral del cockpit, pues lo aproveché para ponerlos aquí. Y la verdad es que, bueno, me da el servicio. Y las Oculus, pues bueno, ¿qué os voy a contar de las Oculus? Que la inmersión es increíble. Son las CV1, como estáis viendo. Y genial. Y aquí en la parte inferior, esta caja que estáis viendo, es la controladora del OSW. Que en su momento, por no ponerla sobre el suelo y que quedaran los cables a la altura del cockpit y poderlos recoger bien, lo puse sobre esta perfilería que estáis viendo aquí de aluminio. Y no se mueve absolutamente nada y la verdad es que queda genial. Y en la parte inferior del cockpit, alrededor de toda la perfilería, tengo estos topes que llevan un fieltro por debajo para no rayar y que no quede el cockpit sobre el suelo. Bueno, ahora vamos a ver la maraña de cables y la parte trasera del PC. Donde, bueno, como estáis viendo a la regleta por el otro lado, con la conexión de los monitores. Y ya sabéis que al tener tantos componentes, pues hay un montón de cables USB, HDMI y demás. Y los sujeté con estas bridas para que queden todos recogidos y no queden colgando hacia el suelo. Que la verdad es que soy muy anticables. Por el otro lado tenemos el otro sensor de las Oculus. Aquí quizás se vea algo mejor ese perfil de plástico para ocultar el cable. Y están también sujetos sobre una escuadra del propio cockpit. Y la parte trasera donde se sujetan los monitores. El cockpit, no lo he dicho, lo tenéis en la descripción. Es de JCL Sin Racing. Y la verdad es que, bueno, el servicio que me dieron cuando lo compré, muy bueno y genial. Aquí estáis viendo el soporte por el otro lado. Los monitores BenQ que ya conocéis sobradamente. Y el PC. Que bueno, vamos a verlo un poco por dentro. Las características las tenéis en la descripción. Pero bueno, la caja, como he dicho, es la NZXT Phantom 820. El teclado, no lo dije, es el Corsair K70HRMX Blue, mecánico. La fuente es una Corsair CX850M. La placa, las Gigabyte, Z170X Ultra Gaming. Es un Intel i7-6700K, 4 GHz. Refrigeración líquida Corsair H100iV2. La RAM es la Benegance 16 GB DR4. Tiene dos discos duros de 2 Teras. Un SSD OZ, IOC Z, si no recuerdo mal. Agility 3 de 120 GB. Y la gráfica es una Nvidia GeForce GTX 1080. Ah, y lleva la capturadora del gato, Game Capture HD 60 Pro. Y por lo demás, pues bueno, un poco todo lo que habéis visto. Aquí veis una visión un poco más general de lo que es el cockpit. Y como digo, bueno, al final son tantas cosas que tienes que montar y yo soy muy anticables, como he dicho. Y bueno, estoy bastante contento porque lo tengo todo bastante recogido y aquí donde está, pues ha quedado, creo, bastante bien. Bueno, pues ahora vemos el cockpit un poco lo que es la parte trasera. La situación en la que está, pues ese es un espacio que no es muy grande, pero creo que queda bastante bien recogido. Y sobre todo el tema del soporte que os comentaba para la GoPro antes, con la situación que tenía y el montaje que tenía que hacer a diario prácticamente cuando me ponía a grabar algo, pues me era bastante tedioso. Con lo que ahora creo que ha quedado bastante bien. He puesto las cosas tal y como quería tenerlas, con el PC en la parte trasera para que quede todo mucho más recogido. Y de momento, pues así está, encantado con esto y la verdad es que, bueno, agradeceros a todos la acogida que me habéis dado con la vuelta al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y como no, pues nos vemos en el siguiente. Un saludo, un abrazo. Chao.